Vamos con los ratings de la tarde, resulta que en ventaneando, mira, tengo los ratings, ya ves que regularmente salen los del prime time, no más, ¿no? De las seis de la tarde para arriba. Lo más importante es, ¿no? Para la televisión. Ajá, pero en las tardes pues también hay mucha competencia, mira, aquí tengo, de hecho tengo hasta los de la mañana, ¿eh? Mira, esto fue de un día, el jueves de la semana pasada, venga la alegría, oye, venga la alegría, la verdad es que no sube, 361 mil, 454 mil y 398 mil, luego ya hechos Meridiano tiene 411 mil, ventaneando 475 mil, yo creo que está en un momento bastante malo ventaneando y al extremo que tiene 546 mil. En Televisa hoy tiene 726 mil, o sea que lo que envían de que siempre está arriba del millón es una mentira. Es falso. Ajá, o a lo mejor, por ejemplo, de este rating y lo publicaron, cuando no lo publican es que tiene menos de un millón. Que bajó. O lo disfrazan, ¿no? Que si el número... Pero lo sumo, pero le resto, pero súbele. Multiplico y entonces ya me dan 50 millones. Cuéntamelo ya, 638 mil, 100 mexicanos dijeron un millón 100 mil, lo que la vida me robó, fíjate, le va muy bien a lo que la vida me robó, 2 millones y medio. Es muy buen rating para el horario, ¿eh? Luego Corazón Guerrero, 2 millones 100 mil, fíjate, tiene más la repetición que la nueva. En imagen televisión sale el sol, 221 y 167 mil, este programa con todo y cambio de producción. Creo que sus números son muy negativos. Qué chulada, 171 mil, también están muy mal. De primera mano, 253 mil, bajó mucho. Rocío, a tu lado, 454 mil. Esas son las audiencias de la televisión abierta en la mañana y en la tarde. Audiencias que regularmente no se conocen, no se dicen mucho, pero bueno, entonces ventaneando, pues mira, ahí está. Sus números más bajos, ¿no? Creo que en su historia, ¿eh? Habían dado tan bajo. Sí. Sí. Sí.